Buenos días Brasil, me llamo Hans Vinding Diaz, soy el dueño y enólogo de la bodega Noemía de Patagonia. Aquí estamos en la sala de barica, adonde descansa nuestro malbec de viejas viñas. Llegué a la Patagonia en 1998 para hacer un asociamiento y ahí me sorprendió la calidad del clima, los suelos pobres, la falta de humedad. Aquí la humedad llega a 30% máximo, entonces no hay enfermedades. Y la cosa fantástica que en nuestro viñedo no tratamos para nada con azufre o cobre o ningún producto, entonces somos súper orgánicos. Y al mismo tiempo la calidad del agua que deriva de los Andes es de una calidad mineral, entonces el agua que tenemos aquí es de pura calidad. Y eso son cosas que son cada vez más escasos en el mundo hoy y la verdad es absolutamente fantástico, un lujo de poder hacer vinos aquí. Buenos días Brasil, ¿todo bien? Bueno, voy a hablar español porque me olvide un poco mi portugués. Aquí estamos en el viñedo de Noemia que fue plantado en 1932. Vení por aquí y les voy a mostrar estas plantas viejas que pude ver así. Estas son 88 años, son plantas pre-firóxera y son selección masal, entonces no son clonal para nada. Nuestro viñedo es certificado orgánico y utilizamos prácticas biodinámicas, entonces aquí como pueden ver tenemos un suelo realmente rico que huele increíble. Huele como el sotobosco, un bosque y mire cómo es blando. Esto lo trabajamos mucho con sembradas y cover crops para dar más salud a la viña y el viñedo. Aquí en Bodega Noemia somos muy focalizados con la viticultura, somos más viticultor que enólogos. Entonces para nosotros lo que arranca en la viña termina en la botella. ¡Saúd! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!